Los personajes son Timeteo, Pandora, Mercurio, la muerte, el temor, la enfermedad, el hambre y la esperanza. Imagínense un mundo hace muchísimos años, cuando no existía en el mundo ni la desdicha, ni la enfermedad, ni el recorso. Una época en la que nadie se lastimaba y no existía. Y como nadie se olvidaba de nadie, no había ni peleas, ni guerras, ni muertes. Los matrimonios nunca se peleaban, por ese motivo Pandora y su Mateo les estaba bailando y cantando todo el día. Este matrimonio era muy feliz, pero Timeteo siempre le llevaba regalos a Pandora. Ya me voy a trabajar, te prometo que en la noche te daré un regalo. Ay, qué feliz, ay, qué feliz soy. ¿Qué le podré llevar a mi querida esposa? ¿Qué le podré llevar? El pimento del pimento, el pimento. Sí, mi gran Dios, ¿en qué le puedo servir? El tránsito en cargo de Dios Eos, en esta casa hay cuerdas terribles para la humanidad. Y como tú sabes, ningún portal puede desobedecerle. Ya, mi gran Dios. ¿Es un regalo para mí? No, es una casa que me dio el gran Dios. Él no lo puede salir por nada del mundo, hay cosas malas en esta casa. Me la dio a mí para que yo la guarde. Por favor, déjame mirar, por favor. No, no, Pandora, no, no vayas a ir. ¿Qué es la casa? ¿Qué es la casa? ¿A ver a mi hermanito? No, no, Pandora. No, no, Pandora, no, Pandora, déjanos salir. No, no, Pandora. No, Pandora, no, Pandora, déjanos salir. No, Pandora, no, Pandora. No, Pandora, Pandora, déjanos salir. La muerte. Ah, soy la muerte. El temor. ¡Guau! Yo soy el temor. La enfermedad. La alegría, la tos y la gripe y todas las enfermedades. Yo soy la enfermedad. Ya no habrá comida para todos. El mundo peleará por la comida. Yo soy el hambre. La vejez. Yo soy la vejez. ¡Necía! Ya no pueden detenernos. Son las cosas más malas del mundo. Las luces están bien encerradas para que ustedes vieran felices. Ya no lo serán. Yo soy la vejez. Nunca bien no. ¡Chau! Pandora, Pandora. No me dejes aquí sola. No me dejes. No me dejes. No me dejes. No, no te dejes. ¿Qué mal me voy a pasar? Pero si yo puedo ayudarte conmigo, mírame. ¿Quién eres? Es muy bella. Yo soy la esperanza. Vengo a hacerle frente a todos los malos del mundo. El mundo tendrá una razón para seguir adelante, para que tengan ratos de felicidad. ¿Podrán que lo perdonar? ¿Qué hiciste, Pandora? Te dije que no lo podías abrir en la caja. ¿Qué es lo que me da? Por favor. Gracias. Gracias.